Sábado, sábado, sábado de gloria, la semana mayor llegó. Toda la raza a celebrar este 30 de marzo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este sábado 30 de marzo, tu salón, el de la raza, Amelia, te invita a celebrar el sábado de gloria. A celebrar conmigo el DJ de la raza, Elvis, Elvis, Elvis. Puertas abren a las 10 de la noche, 53 96 USA 90 36 619. Especiales de tragos, tequilas y cubetas toda la noche. Hay que celebrar todas las calles de la ciudad de Movil, Alabama y alrededores conducen al salón de la raza, Amelia, este sábado 30 de marzo. A celebrar el sábado de gloria, el sábado de gloria. ¡Gloria! 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 Gracias.